¿Dónde están? Ahí están mis niños, bienvenidos. Señor, permiso que no me dejan verlos. Ay, qué mal esto, aquí. Ahí están Andreina Bravo y Miguel Melfi para Panamá. Bueno, a mí me toca grabar, así que no puedo saludar todavía. Mi niña, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, yo súper nerviosa. Aquí está Andreina, Miguel. Yo no sé si quieren, vamos afuera y decimos unas palabras allá afuera. Pues vamos, vengamos. Gracias, gracias, señor. Pasen ustedes, pasen ustedes. Bienvenidos. Adelante. Hola chicos, bienvenido. Miguel, ¿pueden venir aquí todos juntos? y y entonces y 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 Aquí los tienes. Andreina, algún concierto nos invitan. ¿Algún concierto nos invitan? Puede ser. Estamos apoyando siempre. Hay chicas de Ecuador, México, Colombia... ¡Miguita! ¡Miguita! Es que me gusta la foto. Yo tomo fotos. Yo estoy en vivo. ¿Qué te dicen? Pero dígalo usted, dígalo usted. Dígalo usted, dígalo usted. Es que para los manos, para los dos. Pónganse ahí, pues vayan metiéndose. Si no, no van a poder entrar. Andreina. Una foto. Pónganse ahí. ¿Cuál es el que yo le ando yendo a la televisión? Andreina, una foto con la Debbie. Vele, vele, vele. ¿Quieres? ¿Migueli cómo te sientes? Miguel, ¿qué pasa en eso? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? Andreina. Bueno, vamos a... ¿Puede ser loco? Sí, pero yo estaba súper contenta. ¿Puede ser loco? No, 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 no. ¿Puede ser loco? No, no, no. ¿Puede ser loco? No, no, no. A dónde te estaba aprendiendo. Lo único que... ¿Sabes que viene a los capítulos de presentado la... Claro. ¿Puede ser loco? ¿Por qué? Todo, no, no, no. ¿Por qué? Muy bien. Vamos ya saliendo, hijo. Para que descansen. Sí, sí. Tengo que darle a ver. Andreina. Andreina. Sí, hay que circular. Vamos. Bueno, vamos a despedir en este en vivo porque ya vamos a ir circulando. Y segundo porque también ellos tienen que descansar un poquito. Así que fue un gusto estar con ustedes hoy. Estoy muy contenta.